¿Qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? Sería extremadamente secuencial, extremadamente secuencial y lo más nulo multitarea posible. O sea, secuencial una cosa por vez. Una cosa por vez. No sé si la terminaría, pero poner toda la cabeza en una cosa y cuando ya esa cosa pasó, dedicarme a la siguiente. ¿Y por qué no la haces ahora? Porque no voy a vivir 200 años.